Aquí en la iglesia hermanos y hermanas, amigas y amigos, disfrutando este arreglo bonito, arreglo floral para el altar de papá dios, con bellas flores, ahí se las mando con todo mi corazón, prestadito a ese papá dios, muy linda, es que un poco vamos a salir aquí de allá, vamos a salir, pero el trabajadito dos vivos, ella está, lo arreglo, ahí se salió, que linda, que linda, vamos a salir, vamos a salir, si salió, que linda, vamos y esta, vale, ají, ayy, 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 ayy ayy, 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 este es para papá dios, con toda mi alma, mi amor y con todo mi corazón dice, miren que preciosura, bien preciosa la regla, bien bonito, lindo, lindo, está listo para la iglesia, el mando, solo de estas miren Rawlings LUPITA VENGA LOS VAN A TOMAR UN PINCHO Aquí vengase Venga le van a tomar un pincho Estoy tomando video para el nuevo Estoy tomando video para el nuevo Está bueno, está bueno Hace suscribir Está escuchando, está escuchando No, no, ¿Quieres poner pa? Espera, espera, espera Voy a visitar a la También la jamarita tan bella 3 millones Yo por fe le mandé Así de lado Yo por fe le mandé Dice 3 millones 7 millones Para mi amado Dios poderoso ¡Adiós! Sí Bien Cámbalo No 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 No, no, no. No, no, no. Amigos, y entonces ahí vamos con estas imágenes, vamos despidiéndonos del ramo de flores, pero más no del video, ¿ok? Bueno, pues, seguimos en la grabada. Sí, estamos en la grabada. Esperando que les guste refrescarse. Uy, yo creo que me voy a poner una chamarra, amigas y amigas, porque solo ando chaleco. Este es para uno de mis bellos, 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 bellos. Bueno, pues, ya vamos riendo. ¡Ay, qué preciosa es esa! ¡Linda! 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 la gloria y gloria de mi señor ya está bueno ya está bueno pero si no es una cosa de la ruina o otra cosa pero lo del antifreezer no es nada ajá gloria de mi señor lo importante es que ella me sacó de donde estaba y la gloria de mi amado para Dios el amado Dios dice y de su precioso hijo Jesús que frío hay yo creo que me voy caminando porque no hay miren todavía hay nieve amigos y amigos y para los de mi canal amigas y amigos no les había grabado la nieve miren poco de nieve y así anda ahorita no cargo suerte pero a veces cargo pero no sé cuando no hay nieve pongo me cargo toda esta nieve acumulada miren toda esta nieve acumulada es nieve uy que duro que duro amigas y amigos es nieve la limpiaron ajá la limpian de todo el parqueo todo se puede caminar pero porque limpia miren ajá estaba alta así ajá estaba alta entonces la acumulan a un lado porque pueda caminar uno ajá así es el detalle ajá y ponen estas cosas para para detener ajá amigas y amigos si no nos pudiéramos nos pudiéramos caminar acá eso sí pero como hay lugares que no hay nieve por eso me me tomo el momento el tiempo para para mostrárselo ve hay lugares de que como desea un poquito de nieve y aquí amigas y amigos este es el black ice miren uy 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 jesús del credo miren este es el black ice miren no están todos miren no están todos si llega para alguien allí se mata sí ve está detectando eso se chorrea el agua y se frosa sí si dice si llega para alguien allí jesús del cristo jesús del cristo miren jesús del cristo bendito bendito tener verdad imagina que los carros caminando ahí ahora está yo en el otro y así amaneció el otro día y frisado mi carro Dios tiene misericordia hijo dice gracias papá Dios por regresarme lo más que quiero en mi vida en este mundo usted sabe que si no llevamos lo que más queremos de ofrenda para usted no somos nosotros eso sí dice ok eso sí dice papá Dios así es que hermanos y hermanas hermanos en cristo y familias y hermanos de sangre si no le damos a Dios a papá Dios la ofrenda agradable dice el que son nuestros hijos no somos nosotros porque no podemos estar nosotros en el reino en los cielos y nuestros hijos en el infierno hermanas así es que hay que pelear la batalla o son o son porque no podemos predicar en el nombre de Jesús papá Dios no podemos predicar en la calle o en una iglesia dando mal testimonio y con nuestros hijos en la calle y luego dos o tres o más en el nombre de su presencia dijo Jesús declaro que toda cristiana en el mundo si venimos a los pies de Cristo Jesús es por fe a salvar nuestra salma y por salvar la salma de los de los antepasados dice el ahí sabrá porque lo dice pero yo le digo papá Dios que también nuestros hijos yo no me voy a estar en la gloria del Señor sin uno de ellos tampoco sin mi madre o mucho menos mis hermanos papá Dios por muy pecadores que seamos muy pecadores podemos ser decimos malas palabras yo soy una de ellas que decía pero canto con la misericordia de que usted tuvo misericordia y me habló a través de un sueño papá Dios bendito y glorificado sea su maravilloso y santo nombre aquí estamos grabando esto pero congelado mis dedos y seguimos caminando me voy a pasar la calle amigas le puedo poner panza pero quiero esta travesilla con ustedes ahí está donde venden pollo pero está cerrado ya vamos con hambre para la iglesia amigas y amigas que oscuro no dejó el carro ahí porque estaba lleno el parqueo estaba lleno el parqueo de carro que frío que frío unos dos carritos ahí nomás ahí está mi carro estamos llegando amigas y amigas uy aquí está listo uy si en el nombre de Jesús el golpe avisa ahí se menciona el nombre de Jesús dice papá Dios él no dice así enemigo qué frío se da la mano bueno pues miren y con estas imágenes me voy despidiendo miren la nieve acumulada qué feo eso toda esta es una nieve acumulada que rizo está ahí esto es el pato si ya va a pararme ahí en el nombre de Jesús Dios me libre si dice ahí tenemos a nuestro chiquirulo como es chiquirulo no sé cómo dice la gente el chiquirulo dice por allá el chiquirulo ajá todo con frío pero ahí se va vaya pues amigas y amigos con esta mañana me despido que démoslo 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 y hasta el próximo video bye bye